Cada hombre de estudiantes de La Plata va a tener una medalla, van a hacer un pasillo y por ese lugar, por ese sector van a ingresar los jugadores de River, flamantes campeones de América. Qué lindo reconocimiento Sebastián y Diego. La verdad que sí. Una muestra de crecimiento. Realmente, el buen recibimiento de estudiantes de La Plata para la gente del club atlético River Play. Ahí salió River, lo esperó estudiantes de La Plata y se vendrán seguido en partido.